¿Qué tal YouTube? ¿Cómo estamos? Para el video de hoy señores les traigo una grabación que hicimos en la Isla Trinitaria Pleno Sur, plena zona de Guayaquil Por el acontecimiento que se viene ahora el 12 de Octubre Que es... Siguiente Round Y muchos de ustedes se preguntarán ¿Qué es Siguiente Round? Logan, ¿de qué coño estás hablando? Cuéntale a la gente que no está enterada aún del documental ¿Qué es Siguiente Round y cómo nació? Bueno, Siguiente Round básicamente en resumen Es una película que está próxima a estrenarse Que cuenta cómo el Vox está cambiando la vida De un grupo de niños y adolescentes en la Isla Trinitaria Que es uno de los barrios más conflictivos de Guayaquil y del país Alrededor de eso se ha construido un proyecto multiplataforma Porque incluye fotografía, redes sociales Generar vínculos con empresas que quieren apoyar a estos chicos Auspicios a los chicos, ojalá consigamos, etc. Entonces es como un proyecto un poco más global Pero el núcleo, núcleo es la película que va a estar próximamente en cine Yo creo que va a quedar un documental súper chévere Que va a relatar algo muy bacán Como que la historia que a todos nos gusta Pues no, desde abajo, cómo llegamos a la gloria Y con los muchachos fuimos allá a grabar, a conocer a Anthony, la rata re asco Al destructor preciado, a Goku, a 220B A un pocotón de muchachos que boxean Y que les ha cambiado la vida por completo Entonces, de verdad, como se viene este estreno nacional en cines De este documental siguiente round Queríamos hacer este video un poquito especial Para que ustedes conozcan la historia tras fondo Así que nada, señores ¡Qué hype! Que esto es algo que de verdad Como controlero me siento orgulloso Y obviamente lo voy a apoyar Así que nada, les dejo las entrevistas que hicimos allá En plena Zona Candela En plena Isla Trinitaria En plena Perimortal Así que nada Ya me cayó la trompa Ya, vean Bueno, señores Ahora ya estoy con Anthony, la rata re asco Ñañito, ¿cómo estás? Bienvenido a Logan y Logan Estamos bien, estamos bien activos, mi gente ¿Cómo empiezas tu día, Anthony? Siempre entrenando Siempre alimentándome y después entrenando ¿Qué come un deportista como tú? Un tapado, un tapado de pescado O sea, mamá la que me cocina todos los días ¿Qué te cocina tu mamá? El cocado, el tapado Lo que yo le pido, así me viene el pollo Bien lindo, este es el rey, carajo Este es el rey Oye Anthony, a ver, vamos a hablar de tus inicios Vamos a hablar de cómo comenzó todo esto para ti, ¿ok? Pero Anthony, antes de eso ¿Qué te parece si vamos al borde del río y conversamos allá? Lo sé, lo sé, lo sé Parece que me puse romántico con el negro ¿Qué te parece si vamos al borde del río y conversamos allá? Pero no, es que la verdad había mucha bulla Porque como se dan cuenta Todo el mundo estaba entrenando Y hacían full bulla Entonces yo para cuidar un poquito más el audio Y aparte que se veía bacán Pues no, están al borde de un río ahí Es zona candela Pero tienen tremenda vista Entonces había que aprovecharla Pues no, y por eso es que nos fuimos los dos solitos Atrás ¡No estábamos solos! También estaba el río grabando Oye, estaba acá aquí, loco ¿Qué vas a creer? Hasta ahí un bote Está bien bonito Ustedes tienen acá un paisaje bien bonito, Anthony Claro, aquí estamos como en la orilla del mar Como en seis bolsas Ajá Oye, bueno, a ver Vamos ya entrando al tema Que nos estamos debiendo mucho Anthony ¿Cómo comenzó todo esto? Claro, esto empezó con una pelea callejera Con un pana mismo Que me había insultado a la madre Y ya, pero y como uno aquí Es la trinitaria Uno empieza tirando golpes Ah, no sé ¿Y quién te vio pelear? O sea, tú te peleaste con un man Ya es una riña cualquiera Pues no ¿Y qué pasó? ¿Quién te vio? Claro, pues no Nadie me vio Yo lo mandé acá A una esquina Estábamos en una esquina Y lo metimos en un cuchito Y lo tira y tira a puñete Y yo le dije Profe, la pena que Su alumno me faltó Me puchó la madre Por eso lo fuimos de puñete O sea, él ya era boxeador Sí, yo todavía no era Pero yo entrenaba fútbol Yo estaba en River Ah, o sea, tú nada que ver con el boxeo E igual le peleaste a un boxeador Claro, pero porque acá en la trinitaria es así Ya el profesor me dijo Tú le pegaste porque estaba en la calle Pero tú en el ring no le pegas Así, así, me tuvo, me tuvo Y en ocho meses Me fue a Juego Nacional Le trajo una media de horas Y fui a apoyar a mi familia Y le estoy metiendo hasta ahorita ¿Y el profesor? ¿Qué te dijo? Ven a entrenar ¿Cómo te invitó? Te dijo, tú tienes aptitudes Claro, ahí me preguntó mi edad Y yo creo que tenía 12, 13, 14 No sé, no me acuerdo Y ya peleabas a esa edad, carajo Claro, porque ahí me decían Me decían que yo era un negro como editado Si me entiendo Ya tenía, mi masa muscular siempre O sea, ya eras tallota Esto no es que es por el boxe Ya eras así Ya eras así, más o menos Pero ahorita he cogido como más talla Y aquí me estuvo Me entrenó aquí en este cuchito de aquí Me estuvo entrenando ahí Me estuvo dando pasito a la mascota O sea, y tú aceptaste igual Tú dijiste Bueno, vamos a ver qué pasa ¿Por qué aceptaste entrenar boxe? Porque siempre en mi vida Yo quise boxear Desde peladito Vea la película de Rocky Y vea también a mis tíos Que boxeaban antes Pero a ellos no les gustaron Y se retiraron Y después, cuando ya empezaste a entrenar ¿Qué sentiste? ¿Qué cambió en tu vida A raíz de los entrenamientos? Bueno, cambió muchísimo Porque la trinitaria es un lugar muy peligroso Donde hay mucha matanza Mucha droga Que la gente lleva la perdición Y un poco de vainas mágicas Bueno, la realidad Yo no hice eso para mi familia Porque tener una cosa así Dedicándome a los estudios Y metiéndole Aquí estoy Ya fui a Colorado Spring En Estados Unidos Metiéndole con F3 Una media bronce Hay que darle para el otro año Para el Panamericano y el Mundial Estamos activos igual Entrenando fuerte ¿Qué tal los nervios De una primera pelea? Ay, es fatal Porque ahí Después de ganar la final De ahí Estaba llorando bastante Después de una media de oro Yo nunca había sacado Una media de oro Y el profe lo abracé Y el profe también Estaba llorando Y ahí comenzó Como dice la película El siguiente round Que ahorita estamos haciendo A ellos le apretaron Mucha atención al profe Que era un profesor con talento Y tal Ya, ya te cacho A raíz de eso Y ahí el siguiente round Llegó al profe Sí Y ahí el profe llegó a ti después Claro Y el profe dice Así son ollas Que no están valoradas Pero cuando ya cogen la limpia Ya vuelven a su valor Y así Así lo tuvo a uno Como les decía Trinibox Que se llama El lugar donde ellos entrenan El lugar que está adecuado Para que el destructor preciado Les enseñe a boxear A estos muchachos Cuenta con muchísimos chicos Con muchísimos Y yo puedo dar fe De que ese lugar La isla Trinitaria Es zona roja De hecho Yo tengo familiares Que viven en la isla Trinitaria Pero del lado de Trinipuerto O sea, al frente Y cuando yo les comenté Que iba a ir allá Me dijeron Ten cuidado No te roban Que eso es más zona Que donde vivimos nosotros Le dicen el barrio Nigeria O el sector Nigeria O algo así Le dicen al lugar Donde fuimos a grabar Donde está el Trinibox Y lo bueno Lo que cabe recalcar Que aún en este barrio piteado Se esté desarrollando Tanto el deporte Y estén Muchachos Cambiando su estilo de vida Eso es lo que más rescato Y son muchísimos Muchísimos A ver Anthony Acá no eres el único boxeador Pues no Acá en Trinibox Me decías que hay como 60 chicos aquí Claro La mayoría de mis compañeros Son campeones nacional también Aquí están ahorita Unos de ellos Tres Unos cuatro Cinco Hay otros que tienen medallas también Claro Medallas Ah, o sea que no eres el único Claro En el juego nacional En campeonatos nacionales Y entre el club Como guantes de oro Primeros guantes Que están aquí en la federación Se han ido Se han ido viendo Para poder salir adelante también Sabes aquí No me has presentado Aparte de tus pandas Anthony Al profe Claro Pero entonces vamos a presentarse A ver vamos Vamos a ver al profe Al destructor preciado Al destructor preciado Y es que aquí lo tenemos Profe ¿Cómo le va? Señores El destructor preciado El que hizo de Anthony La rata real Con una máquina de matar ¿Cómo está profe? Aquí contento Ver una alegría En el tiempo de trabajo Ver como ya lo entrevistan A uno de mis alumnos Ande viajó Es una felicidad enorme para mí Y eso me motiva más A seguir trabajando con los niños Por medio de él Los otros niños se dan de cuenta El trabajo que se hace Entonces día a día La escuela llega a uno Llega a otro Y seguir trabajando con más ganas Con más alegría Más orgullo En el camino hay muchos más Hay muchos niños más De buen futuro Aquí hay campeones nacionales Hay como unos 6, 7 Tres hombres y mujeres Y ahorita hay otro que está viajando Sergio Mina También estuvo en Argentina Entonces hay esperanza De la medalla bolivariana A la medalla olímpica A ver aquí huele A banano Es que tienen provisiones de banano Pero hasta cuándo profe El banco de alimentos nos donó Estamos esperando que se maduren Por ahora si empezará Este es el espacio para las mujeres Y el espacio de allá Es para los varones Ok ¿Y cuántas mujeres tiene aquí Entrenando profe? Aquí mujeres son como unas 20 El gordo erro ¿Dónde es el gordo erro? ¿El gordo qué? El gordo erro ¿Erro? ¿Por qué te dicen así, ñaño? Que no sé el mismo ¿Él es que te dice así de nota? Dice que le digan así ¿A ti te gusta que le digan así? ¿Qué es aquí? ¿Qué tienes aquí, ñaño? ¿Tatuajes? ¿Fabiola? ¿Quién es Fabiola? La abuelita ¿Y acá qué dice? Marieline ¿Quién? Mamá ¿Y acá? Otra abuelita ¿Tú otra abuelita? ¿Y mi nombre? ¿Dónde te lo vas a poner? Oye, también tienes medallas tú, ñañito Gracias, yo dos años campeón Campeonato Nacional y Juego Nacional ¿Cuántos años tienes ahorita, ñaño? 14 ¡14, ñaño! Jovencito Más joven que tú, rata ¿Qué tiro? No sé Este manchino sí que come ¿Qué come, ñaño? De la plena Verde, pues Verde Verde ¡Qué bien, oye! Hazle el lic con el tallo del verde Para que sea así El buen patacón, el buen bolo, ñaño El buen majado, también A ver, este es Goku ¿Qué le es Goku? Goku, pero tú te llamas Goku ¿Ustedes dicen Goku? Me dicen Goku ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque así es la vida Es de los barrios más peligrosos de aquí, de la isla Trinitaria Es del barrio chino En ese barrio nunca duermen Es la fuente de la Melcoche Pero gracias a Dios, man que sea uno, ha sacado de ahí ¡Qué bien! Él tiene una medalla internacional, de bronce ¿Te contaste quién peleaste? En Los Amantes Contra Imbabura y Dominicana ¿Y la ganaste? Me quedé en las semifinales nomás Pero igual le estás comenzando ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 17 Pues tienes toda una carrera por delante, ñaño Así que no os desesperéis Ok, señores Ahora sigo con la rata regasco Y también con 220V o B220 ¿Cómo es, ñaño? 220V Si se dan cuenta como yo estoy sentado en medio de estos dos negros Con las piernas Con las piernas Juntísimas Y ellos con sus patas abiertotas Tenía miedo en ese momento Estaba en su zona Estaba en su zona No les podía decir nada No sé, yo no sé No sé, yo no sé por qué dicen así ¿Tú eres el que pone los apodos aquí? ¿Ya me desoplaron? No, viendo pocas apodos Pero yo más o menos no sé por qué le dicen 220V Estábamos allá en el ramón 1 a 1 ¿Ya? Y ya él estaba motivado Que se iba a concentrar Que se iba a concentrar Y va a ser una pelea Y ya, primero creo que me hagan con no Yo creo que me hagan 220V 220V Pero es la corriente Que es fuerte Ah, ok ¿Sí entiendes? Energía Ah, ya, ya te cacho 220V 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 Él tiene 220V Pero yo tengo 2 millones de voltios 2 millones de 220V ¿Sí entiendes? ¿Ya? La divina tenemos en los brazos Ya, ya Ahora todo está clarísimo Ahora sí lo entiendes Ahora, ya me explicaron Por qué te dicen 220V A ti ¿Y a ti por qué te dicen la rata? La rata Porque de peladito Siempre que andaba pegado En la tresimoto Así jodiendo De peladito Ah, o sea Tú eres como una molestia Y la gente te dice ¿Sabes de aquí rata? Eres como una rata No, no O para que pasara de todos lados Sin pedazos Así todavía Cuéntame un poquito ¿Qué se siente ser boxeador? Ahora, ¿qué se siente Estar metiéndote a rings Y sacándote los quiños Con alguien más? Monstruos Monstruos Tengo como 10 medallas Plata y oro Y una de bronce ¿Ya? ¿Le has ganado a alguien De un solo puñete? Claro, un poco Como decimos La provincia Uno fue de la provincia del oro A ver, ¿y cómo fue Que un solo puñete Y ya knockout? Ok Solo un gancho Ya está Se lo pongo en el mentolo Aquí En el cruzado Aquí está Perfecto Aquí no falla Y también El gancho Agacha Y un lujo en la boca Del estómago Y ya Se queda sin aire No se recuperan Porque le pongo Esa maquinita de aire O sea Cuando tú ya usas Este gancho Es como que Kogoku Usa las Enkidamas Ya es para rematar El último recurso A ver, ver, ver Acá tenemos Esta fue la pelea Del knockout Eso fue en el 2016 A ver, veamos Ya está Ahí le pegaste Y ya Sí Eso fue Sí Oye, ese man de cañar Se quedó Pero Pum Ya está Uy, pobrecito Lloró Y llamó a la mamá Qué bestia Y tú, ñaño Y tú, ñaño Todo mismo Así mismo Todo mismo Así mismo ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? Enkidama Como quien dice Un gancho Así como Todo mismo Así mismo Vamos, vamos a entrenar Vamos, la prenda O sea, tú eres sin paro Ya Y tú siempre le eres conmigo Ya, no, la pago ya La voy Y como no Estoy ya con boxeadores Con promesas Del boxe ecuatoriano Que de hecho La rata reasco Ya ha ganado Algunas medallas Y hay algunos muchachos Que ya tienen Bicampeonatos Nacionales Que ya han ido A otros países A competir en boxe Entonces, ¿cómo no? Entrenar un poquito Con ellos Pues no Para decir algún día Ese man que acaba De ganar el campeonato Mundial de boxe Entrenó conmigo Yo le enseñé Lo que no está Tampoco, pero Pero tenía que aprovechar Y tenía que practicar Un poquito con ellos ¡Belleza, señores! Ahora estoy con Goku Que nos va a enseñar Un poquito A repartir golpes Pues no, Goku Claro A ver, ¿me pongo los guantes o qué? Claro Ah, de guantes Esto es con todo Ñaño ¿Cómo es con la pera? La pera Tiene un golpe sencillo Y tú vas a hacer Ya Pero cuando la quiera hacer Más rápido Gracias Gracias A ver, va, ahí 30-30 Se está sudando Se está sudando Y pues sí Ya estaba sudado Porque resumí En este momento Pues no Todo mi entrenamiento Pero nos sacamos La madre Hasta con la rata Reasco La noqué Un par de veces Y de hecho Tanto que Que me acordé Ya empecé a sudar Ahorita por el calor Y bueno, señores Este fue un video más Y espero que lo hayan disfrutado Realmente salieron Cositas graciosas De hecho Las entrevistas Con estos muchachos Han sido Súper Súper chéveres Y fueron muy espontáneas Que es lo que recalco Así que nada Yo estoy con el hype De ir al cine A ver El siguiente round Y espero que Se les haya metido El bichito también Que este video Ayude a que Mucha más gente Se entere Que está próximo A estrenarse Una película ecotoriana Y que bueno Que le brindemos El apoyo Porque como ya mencionamos Es una historia Real O sea Es algo No es guionizado No es nada Es algo que es real Y que está documentado En el siguiente round Así que pilas Vamos a apoyar La película Producto ecotoriano Y espero que sea buenísima Que estoy seguro Que va a ser buenísima Y yo voy a decir Yo conozco Esos que están En esa película Yo los conozco Así que nada señores Les recuerdo Que se estrena Siguiente round El 12 de octubre De este año 2018 Por si acaso Este video lo ven En 2019 O 2020 Van a estar con la expectativa Nada 2018 12 de octubre Se estrena Siguiente round 12 de octubre El mismo día Que es mi cumpleaños Mis redes Van a quedar por aquí Señoras y señores Y nos veremos En el siguiente video Que ya se viene Estamos preparando Algo vacancísimo Algo que tiene que ver Con comida Estamos preparando Así que Suscríbanse La campanita Comenten Den like Compartan el video Y estén atentos A todo lo que se viene En loa y loa Y nos vemos Chao 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 Chao